Buenas tardes a ustedes y gracias por esta invitación en esta entrevista. Pues psicopedagogas como tal el título no es, es tengo una maestría en educación especial integración escolar y está muy vinculada con la psicopedagogía porque se atienden también todas las necesidades y los trastornos que pudieran haber en el desarrollo de las personas. Entonces, están muy estrechamente vinculadas y de la mano. Ayudar a las personas, saber que lo que hago o lo que he hecho durante toda mi vida permita que otra persona que tenga necesidad pueda resolver su situación y pueda ser atendida y comprendida por cada uno de los trastornos que tenga. Retos, yo lo ampliaría la psicopedagogía, la inclusión educativa. Están muy de la mano. La inclusión educativa quizás a veces es entendida como que para nada más atender personas que tienen algún tipo de trastorno, algún tipo de discapacidad o condición. Y la inclusión educativa va más allá de eso. No sé, concientizar a las personas es un reto que yo creo que está vigente y que todavía hay que retomarlos en todos los ámbitos, tanto en los hogares de las personas que tengan o no tengan alguna condición que tenga que ver con la inclusión, y las instituciones educativas sobre todo también, porque a veces somos integradores, pero no inclusivos. Y cuando hablo de integradores es que aceptamos a ese estudiante que esté con nosotros en la escuela o que se inscriba a la institución, pero a la hora de brindarle el apoyo, las ayudas que se requieren para que él tenga una buena trayectoria escolar, pues no lo incorporamos a las actividades. Y la inclusión es eso, que incorporemos a esa persona, a ese niño, a ese individuo, a las demás actividades igual que los demás con la igualdad de derechos y la equidad en todo sentido, no la equidad nada más que porque entra a la escuela, ya somos inclusivos, somos inclusivos cuando brindamos las oportunidades a todos por igual, ¿no? Entonces eso es un reto, la concientización. Otras veces son las barreras tecnológicas o de diferentes herramientas que no se disponen en los distintos lugares, en las escuelas. Yo creo que otro reto es la capacitación, tanto a familiares como a docentes en todos los niveles. Pues yo creo que la universidad ha avanzado, en la que estamos, ha avanzado mucho en esto de la inclusión, porque los edificios estos nunca estuvieron preparados porque fue en otro momento, sin embargo, se han creado las condiciones para la accesibilidad de los estudiantes. Todavía hay cosas que hay que seguir implementando y que poco a poco se van incorporando. Próximamente hay un curso que se va a dar sobre identificar los profesores, alumnos con algún tipo de necesidad. Entonces, seguir abriéndonos más que todo, tanto docentes, administrativos, a esto de la inclusión, dentro de entender la diversidad educativa que se presenta en las instituciones y poder entonces sensibilizar a esos alumnos para que acepten a todo tipo de personas independientemente del color, la piel, la raza, la etnia, donde vengan, de la necesidad o condición que traigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!